de la ciudad de Cuenca. De regreso en Cuenca en directo, lo habíamos indicado ya, se encuentra con nosotros, damos la bienvenida, señor alcalde de Girón, José Miguel Ush, que está junto a nosotros, para darnos también, pues, una invitación, hacernos una invitación, porque Girón está de fiesta, y pues, está celebrando también, eh, ciento noventa y tres años de cantonización, ¿Verdad, señor alcalde? ¿Y qué es lo que se tiene previsto? Bienvenido, un gusto que esté junto a nosotros. Muchas gracias a usted y a toda la televidencia, primera noticia importante, Girón acaba de reconocer la primera cantonización de su pueblo, que fue el veinticinco de junio de mil ochocientos veinticuatro, eso hace que estemos celebrando los ciento noventa y tres años. Los veintitrés años. Entonces, es un pueblo que se enclava en la historia de la Gran Colombia, en la historia del Ecuador. Por ello, creemos que con mucha alegría y mucho amor a Girón, a su pueblo inmigrante, ofrecemos nuestro corazón, nuestros eventos, entre ellos tenemos el evento galante de las reinas. Usted vino muy bien acompañado. Sí, muy bien. Esta tarde porque están las tres candidatas a reina del cantón Girón y también están las candidatas a Cholita Gironese, que son dos, ya vamos a conversar en breves minutos con ellas, están guapísimas, por cierto, les deseamos desde ya lo mejor y cuéntanos un poquito dentro de estos eventos, uno de los eventos galantes con lo que se inicia es justamente la elección de la reina de Girón. Hemos arrancado ya semana antes este evento, todo el mes desde fiesta, porque Girón siempre celebra mínimo un mes, entonces tenemos que ingresar ya con los eventos. Un cantón bastante fiestero, ¿no? Sí. Y muy alegre también. Es algo especial, por su cultura, por su civismo, por su ambiente, por su religiosidad. Por la historia que tiene. Por historia enorme. Por ello ya hemos iniciado, entonces este sábado tenemos el torneo galante de la reina, estará la toquilla, estará el orquesta a ratos, tenemos todo un programa deportivo, el domingo programa extremo, digamos, parapente, cuatro por cuatro, aeromodelismo, tenemos y el domingo 18 tenemos la gran feria turística, agroecológica, de todos los emprendimientos y a las dos de la tarde tenemos el gran evento con las cholitas. Qué maravilla. También se elegirá la cholita. Que también están acá. Gironense y tendremos también un evento importante, artístico, que estarán los galanes, las voces de oro. Y el domingo 25 tendremos a las 8 de la mañana la acción de gracias del Tedeu, luego tendremos a las 9 la inauguración del parque regenerado que el otro consejo con los señores concejales hemos resuelto llamar el parque 25 de junio. ¿Esto va a ser inauguración el día de hoy? Inauguración porque es un complejo totalmente remodelado. ¿En qué sector está el parque, señor? Está detrás de la iglesia, antes decían el parque infantil, hoy tiene una cubierta de múltiples canchas, tiene un parque sintético infantil, tiene una cancha con piso natural remodelado, nuevos baños, iluminación total, graderíos, todo ello dándole ese toque importante a Girona. Qué bueno que se crezca y que pues dé beneficios a este cantón maravilloso. Luego tendremos la sesión solemne a las, luego de la inauguración, la sesión solemne a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde tendremos el, la gran desfile cívico, folclórico, militar. Por las principales calles. Por las principales calles. Y se cierra con broche de oro. Cerraremos con broche de oro y todos los domingos tenemos eventos sociales, deportivos, culturales, con las bandas y con los artistas locales. Qué maravilla. Son organizando de esa manera la historia, el cariño que Girona tiene en estos 193 años de vida cantonada. Qué bueno, pues en realidad nos espera entonces un mes bastante movido, se arranca ya este fin de semana, si me permite, señora alcalde, quiero dar paso a las chicas, a las candidatas a Reina, son tres y también a las candidatas a Cholita, Gironense, que están pues a los extremos. Vamos a darles la bienvenida de parte de toda la familia de Unción Televisión. No sé si podemos empezar primero con las candidatas a Reina, o podemos, si es que me ayudan, estamos ahí, por favor, en cámaras. Gracias chicas por acompañarnos, están guapísimas, les deseamos lo mejor. Y estamos pues con una de las candidatas a Cholita, Gironense, quien quisiera que te presentes y despaso también a las tres candidatas a Reina de Giron. Bienvenida, Marta, por favor, si nos ayudas también a la compañera que está al lado, candidata Reina de Giron, cuéntanos un poquito, preséntense, por favor, chicas. Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí. Mi nombre es Alina Martón, tengo 19 años, y represento orgullosamente a Mario de los deportes. Muy buenas tardes, ¿podrán ir a dar una invitacióncita aquí? Gracias, chicas, qué bueno, ahí les hemos reconocido un poquito, este fin de semana empieza ya la elección de la Reina de Giron, tres hermosas candidatas y también pues las Cholitas Gironenses listas ya. Yo quisiera preguntarles, chicas, si nos hacen una invitación, si es que empezamos con las reinas de pronto, con las candidatas a Reina, y nos hacen una invitación para este fin de semana, que Danía pueda visitarles y que hagan una invitación cordial para este cantón maravilloso como es Giron. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Sí, muchísimas gracias, chicas. También quiere mandar su mensaje, claro que sí, por favor. Estamos observando imágenes también. Señor alcalde, si nos permite, mire, son imágenes con un mensaje suyo, me imagino, a todo el cantón. Ese video está registrado también en redes sociales para quienes pueden seguirles. Bueno, agradecerles, felicitarles, de verdad. Giron tiene su historia, decíamos acá con la estimada presentadora, tiene su historia, tiene civismo, 27 de febrero de 1829, tiene el Corpus Christi, la religiosidad, tiene el ambiente precioso como el chorro, los ríos que serpentean nuestra querida tierra, tiene también un dolor que es los migrantes, porque se rompió un poco. ¿Ha disminuido en parte, señor alcalde? Ha disminuido, ha mermado mucho la migración, hoy se está quedando más, nuestra población ha subido ello, eso nos alegra y tiene todo un bagaje artístico, cultural, de danzas, de música. Tenemos la centenaria banda de Giron que ganó aquí en Cuenca los últimos festivales. Fíjese usted, tienen de todo, hay que aprovecharlo. Tienen de todo, del amor de cariño. El tema gastronómico, nos están preguntando, ¿cuál es el plato típico? Si vamos a Giron y queremos visitarlo, pasamos por ahí, vamos por el chorro donde nos hacía la invitación, las candidatas, ¿cuál es el plato más conocido, más representativo? Bueno, como partimos desde un mundo, cañari no puede ser, como el cuy, el pollo. El cuy, que es delicioso. Bueno, Giron, vamos a disfrutar ya de sus fiestas, queremos agradecerle muchísimo, señor alcalde, a cada una de las tres candidatas a la reina de Giron, también a las guapísimas candidatas a Cholita Gironense, que les vaya muy bien a disfrutar por todo lo alto estas fiestas de Giron, nada más para finalizar la invitación de su parte a todos los cuencanos y azuayos. No, pues agradecerle a usted, siempre han estado atentos, nos han abierto las puertas a nuestro querido Giron, y decirle simplemente a nombre de este pueblo histórico, cívico y religioso, y sus 193 años, abre su corazón, abre sus puertas para que ustedes propios de estos años vengan, vengan, conozcan lo profundo de la amistad, del cariño, del respeto, de la Casa de los Tratados, de esa ciudad, donde nacen los granaderos de Tarqui, es decir, bienvenidos. Muchísima historia y tradición. A estas fiestas del 25. Que festejen de lo mejor, señor alcalde. Nos despedimos con ustedes, amables televidentes, gracias por su preferencia y compañía, y el día de mañana más noticias en Cuenca en Directo, los estaremos esperando que estén bien.